Ahí está, ahí si lo vieron señores, está ahí, ahí está el siguiente coleccionable señores Espero que lo hayan alcanzado, a ver Vamos a seguirle Sí, tienes razón en que los olores perduran para siempre No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, pero esta escena también está con madre. Digo, yo las... Acabando este... Acabando este acto... Nos vamos, señores. Mira, está tacleada, papi. Vamos. ¿Estás bien, Cole? Ah, el tren todavía sabe moverse, nena. Fue una jugada que usé por primera vez contra los Eagles en las finales nacionales. Aunque, claro, esos cabrones no explotaban. Todavía estás en forma, eh. Vamos a marear a la reina de los vagabundos. Oh, sí. Aquí es, Sovereina. Todas las unidades AR fuera de la nave. Estamos bajo un ataque intenso de los Lamets. Nos han abordado y necesitamos apoyo. Según yo, aquí está el otro coleccionado, señores. Ahí está. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Adiós a nuestros planes para la cena! ¡Oh, la KR-70! ¡Es hora de volver al barco! ¡Aquí KR-70! ¡Recibí! Allá, vaya. Bueno, fue bonito mientras duró. ¡Oh, mierda! ¡Eh! ¡Todo es culpa de ustedes! ¡Esas cosas nos dejaban en paz hasta que apareció la Koch! Nuestro barco tiene problemas y estamos intentando regresar. ¿Podemos tomar prestado algún transporte? ¡Oh! ¡Aquí están las llaves de mi yate de lujo! ¡Miren Koch! ¡Están solos! ¡Salgan mientras puedan! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vayan abajo y abran las puertas traseras! ¡Tenemos gente que evacuar! Berth, tenemos que llegar al puente. El Sovereign va a pasar por debajo. Bien, bien. Sí. Quizá tomar esas torretas ametralladoras o descolgarnos cuando el barco esté abajo. ¿El tranvía que va al puente todavía funciona? Sí, pero un consejo gratis. Olviden el puente. Ahí hay supervivientes con los que es mejor no tener nada que... Bueno, nos arriesgaremos. Tenemos que volver al barco. Muy bien. Hagan que los maten. A mí me da igual. ¡Ey, Cole! Parece que saben cómo salir. Y yo, por aquí. Vaya, bye. Qué rico, ¿no? No. Cuidado con los tallos. ¿Sabes? Tal vez debimos ir por la ruta de atrás. Tal vez. Ya no tengo balas. Me las guardo para el que está hasta arriba. Mira ese GG del Concluored, güey. O sea, no mames. Se mata con su propio Boomer, güey. ¿Qué pasó, güey? ¡Ay! Quiero ver esa pendejada, güey. Concluored te da siempre los más ricos GG's, güey. Al chile. ¿Sabes? Tal vez debimos ir por la ruta de atrás. Qué pedo Concluored, güey. Concluored no mal ahora. Yo digo pared invisible. ¿Qué digo? No mames. Que tal, güey. Qué tal, güey. We should conclude wey Que pedo Bueno Mierda ¿Alguien tiene vertigo? Yo no Ya no, me encantan las alturas Las malditas alturas Vamos, la linea aun llega al puente Y esa es nuestra parada, asi que vamos ¡Buenos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ya se me cayó la gorrita ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Quiero que te vamos a despejar el robo del pobre! ¿Que te disparen al culo mientras cuelgas de un cable? ¡Si! ¡Será todo un éxito! ¡Campeonato, mentira! Bonita que tengo balas infinitas Ahí está, ahí está Oye, protejamos el puente ¡Ah, como le di orde! ¡Esto va a estar bien, cabrón! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Hale, dale, dale, dale! ¡A huevo! Te vino contra mil, desgraciado Oh! ¡A huevo! Da, no, no, no es mi desastre Me muestra amigo Que hay que andar ¿QUÉ me falta? Vaya mire el estrés está muy largo Si ya sé, te digo, vamos a acabar este acto y ya nos vamos a ir No mames, no me lo voy a acabar hoy, ni de pedo ¿Saben algo? Me preocupa más la estabilidad del puente que unos sobrevivientes con gatillo fácil Si, no tiene muy buen aspecto ¡Vamos, sí! ¡Acabemos con esto! Si perdemos este barco, lo perdemos todo. ¡Cola Sovereign! ¡Cola Sovereign! ¡Adelante Sovereign! ¡Mierda! Las comunicaciones siguen cortadas y no veo nada. ¡Debemos llegar al centro del puente! Sí, pero antes tenemos que pasar por ahí. Mi gran carisma debería servirnos. Sí, tendré que prestarte algo del mío. Soy el único que nota que por aquí hay gente apuntándonos. Oye, hay movimiento. Sobre la barricada. Atentos. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Toc, toc, toc! Solo pasábamos por aquí. Necesitamos ayuda para volver a... ¡Mierda! ¡Se acabó la diplomacia! Sí, ¿qué esperabas de estas mierdas de sobrevivientes? ¡Acabemos de una vez! ¡Ey! ¡No son sobrevivientes! ¡Son locos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya. ¡Miren quién ha vuelto! ¡Bueno, realmente inundamos sus túneles! ¡Vaya, vaya! ¿Quién ha regresado? ¡Sí! ¡Miren la artillería en la caseta de peaje! ¡Sí! ¡También encima de la barricada! ¡Son los peajes, cabrón! ¡Los coordinadores! ¡Sí! ¡Garys! ¡Siempre funciona! ¡Ja, ja! ¡Se las de cambio, pues! ¡Oh, mira ese GG, buddy! ¡Ah, no vamos, güey! ¡Conclued! ¡Otra vez conclued, güey! Y luego todavía se quejan de que siempre ya me quede con ese nombre. ¿Cómo no quieren que me quede con ese nombre? ¡Ey! ¡Tienen la artillería en la caseta de peaje! ¡Sí! ¡Están bien encima de la barricada! ¡Toma peaje, cabrón! ¡Aguas con los one-shot, eh! ¡Verde, güey! ¡Ni me estaba apuntando! ¡Ni me estaba apuntando, güey! ¡Ni me estaba apuntando, güey! ¡Ni me estaba apuntando para el otro lado! ¡Y mágicamente me voló, güey! ¡Ni me estaba apuntando para el otro lado! ¡Ahora ya me dio GG! ¡Ey! ¡Tiene que estar concibiendo la caseta de peaje! ¡Sí! ¡También encima de la barricada! ¡Toma peaje, cabrón! ¡Tantos miradores! ¡Sí! ¡Tenido! ¡Ja, ja! ¡Qué rato de cambio, güey! ¡Nos traquean por la derecha! ¡Sí! ¡Ya, por fin! ¡No mames! ¡La Samantha, la Samantha, la Samantha, la Samantha, la Samantha, la Samantha! ¡Uff! ¡No! ¡No pues sí! ¡No mames! ¡Siguiente coleccionable, señoras! ¡Está aquí! ¡Oh, le agarro! ¡Nos traquean por la izquierda! ¡Ah, de frame! ¡Nos traquean por la derecha! ¡Oh, mira esa Samantha! ¡Qué rato de Ana! Mira esa rea de tropa, Pupu. ¿Qué cabrones tan distinguidos, no?